Presidente, aunque es temporáneo, pero lo voy a expresar en el tema de la ley de los veteranos. Quise rogar al Pleno su atención, pero lamentablemente no se pudo, en el sentido de que se tenga sumo cuidado con las reformas planteadas cuando las vayamos a discutir, porque hay un buen segmento de la población de veteranos, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN, que están inconformes y con justa razón porque no han sido o no son tomados en cuenta. Así es que vaya mi petitorio, señor Presidente y compañeros diputados, en el sentido le pongamos un poquito de atención para evitar realmente acciones de violencia que se pueden detener, colocando un poco de razonamiento y de voluntad en el tema o en la exigencia que tienen los dos grupos que estuvieron en el pasado conflicto. Gracias, señor Presidente.